¿Qué pasa si el cuerpo de la niña apareció? Es lamentable que haya condenado todo San Cristóbal y la República Dominicana. En breve les vamos a traer más informaciones, señores, sobre lo sucedido en esta tarde. Buenas tardes, señores. Nos encontramos en la sede de noviembre, lugar donde apareció el cuerpo de la niña. La niña desaparecida hace ya más de 11 días, señores y señores de San Cristóbal.